Como una isla Con aguas claras que varían de color Como un perfume que se engancha en un recuerdo Y que no sabes bien de dónde te estremece el corazón Una tormenta que no avisa y te sorprende Un soplo helado dentro de una habitación La sensación de haber vivido ese momento La inquietud, el desconcierto y la dulzura Todo eso es el amor Señor amor que le hice yo que me maltrata Que no le entiendo ni le encuentro a dónde voy Usted no avisa cuando viene o cuando parte Si se duerme o se despierta No me ataque por favor Señor amor no, no, señor Señor amor no, no me ataque por favor Que más quisiera que apartarle de mi vida Y prescindir de su agonía Señor amor no, señor Pero no tengo ese valor Señor amor Que más de falta más valor 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 Como esa isla que se esconde en el mar griego Que más de falta más valor Que más de falta más valor Que más de falta más valor Señor amor no, señor Señor amor no, no me ataque por favor Señor amor no, no me ataque por favor Que más quisiera que apartarle de mi vida Y prescindir de su agonía Y prescindir de su agonía Pero no tengo ese valor Yo estoy dispuesto a cambiar Todo en mi sistema Y a vivir de otra manera Si me trata usted mejor Señor amor Si me trata usted mejor Señor amor Y usted no avisa Cuando viene o cuando parte Si se duerme o se despierta No me ataque por favor Señor amor No me ataque por favor Señor amor Que más quisiera que apartarle de mi vida Y prescindir de su agonía Y que más a la ciudad Qu��age Ahora ¿Qué es lo que me şey Ese mismo Puede Si Que más Es Atropolitamos Que más Parece Sus Sus Sus